Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto carro, lo llevé a revisar Quiero reparar mi cadila En esta semana sí que lo perdonara Debo Debo tener a mi bebé Debo salvar al mundo Debo conocer a mi nieta Debo cuidar a mi hija Debo limpiar mi dolor Al parecer ya un fragmento se estrelló en el mar Esperan tsunamis y cambios climáticos severos Será difícil Pero es una oportunidad ¡Princesa de Atlántica! ¡Y ayes de Dinamarca! ¡Soy princesa de nacimiento! ¡Y ayes! ¡Ay, estoy feliz! ¡Yubi! ¡Yubi! ¡Qué maravilla! ¡Estoy con mis cerdas favoritas! ¡Y son como siempre las imaginé! ¡Son mis cerdas!